El día de hoy, soy Carlos Mejía, diputado Carlos Castillo. A los representantes de los diputados, a los diputados, a los diputados, al diputado Miguel Hernández Saraya, de igual manera, saludo al doctor Manuel Martín del Campo, a mis compañeros regiones que están presentes, a mis amigos empresarios, a los medios de comunicación, al licenciado Carlos Castillo de Notarios del Estado de Francia, al licenciado Gabriel Félix Ivana, procurador Juan, a los funcionarios estatales, a los funcionarios federales, a los funcionarios que vienen de otros municipios, muchas gracias por acompañarnos, a los presidentes y presidentas de los partidos políticos de los municipios y de los municipios y ha llevado a entender y a encarnar las difíciles circunstancias que viven muchos a las veces. Por eso, he intensificado la gestión entre los dos órdenes superiores del gobierno para destrabar recursos, programas y pensiones que estaban generando desafortunidades. En el campo, como la zona urbana del municipio, existen muchos reclamos y necesidades que deben ser atendidas o actuantes. Afortunadamente, hemos encontrado voluntad política, tanto en el ámbito del Estado como en el federal. Esto nos ha permitido comunicar con obras que tenían años atendidas. No obstante la importancia de la obra pública, el desarrollo de parte tiene privacidad. Necesitamos que nuestras familias tengan un desarrollo integral que les permita recibir por ellos mismas el presente y el futuro que desean vivir. Desde nuestra responsabilidad, aceptamos los recursos económicos y materiales que ofrecen el Estado de la Federación para superar la pobreza. Desde el municipio, acompañamos y somos gestores de las necesidades más sentidas y hacemos esfuerzos compartidos para las familias, para que las familias tengan nuevas oportunidades. Queremos que la educación es la fuerza que puede transformar las condiciones de velocidad. Por eso, aunque nuestra participación sea molesta, nuestras gestiones se aplican todos los días. Para que la inversión simplemente y los accesos a la educación más a la vida superior cada vez sean más amplios y para todos. La atención a la salud rural, como lo producimos, es ahora una pelea que tenemos buenos resultados a través del sanatorio de Sagrado Horazón de Jesús. Ampliamos la oferta de consulta de médicos generales a especialistas, eficientamos su administración y optimizamos su operación. Todo para que la atención sea cargada, oportuna, responsable y eficaz. Los servidores públicos, por ser indispensables para la humanidad, nos esforzamos por decorarnos y fortalecernos todos los días. El mayor desafío es el destino de 100 mercados de residuos sólidos que se recogen diariamente, con voluntad, imaginación y valor en las decisiones y el tratamiento de la industria es una respuesta que ponga fin a una montaña de basura que pone en riesgo a la salud pública. El alumnado público, que satisface a todos, con responsabilidad realizamos el convenio y la duda de esta inversión para reclamar a que sea necesario lo que harán desde su gobierno a un lado convenido. Los pavimentos, las banquetas, los acuerdos, la red desde el NAC, y lo aportado en derechos y publicidad, las familias lo solicitan, lo tenemos como prioridades. Algunas se han completado en este primer año, otras están en proceso y otras más se realizarán en mediano plazo. Estamos empezando a hacer una pública. Las 18 principales que nos hemos dado cuenta son el inicio de las orientadas a la resta de la fiscal. Estamos empezando a llegar los recursos de los programas de inversión. Estamos comprometidos y decididos a lograr el trabajo. Arandas, además de su cabecera municipal, está compresos por delegaciones y zona rural. El desarrollo que queremos para el municipio lo propongamos desde la comunidad vallecana, la municipalidad y la colonia de la ciudad. Atención e inversión, decimos, las acciones que se han aprendido son ahora testimonio de la voluntad y de compromiso. Aceptamos la decisión ciudadana para designar delegados porque nos interesaba su opinión y necesidades comunitarias. Se tienen convenidas obras y inversiones para las delegaciones y rancherías, como hemos escrito en este informe. Uno de los pendientes más sensibles de la sociedad tiene que ver con el abastecimiento de agua potable. Recibimos de la Administración Almejor un organismo público desentralizado que hoy en el municipio se desloquea el sistema de agua y el alcantarillado del municipio. Con este organismo, el tratamiento de la sociedad es una corresponsabilidad por colgar un chuchillo amargo de 10 millones de pesos y una participación de planeación y de la toma de decisiones. Mi gobierno está atento a la opinión pública en cuanto al servicio de la Administración y del organismo público desentralizado le ofrece a la ciudadanía. De los buenos resultados y de la aceptación de la sociedad depende de nuestros compromisos con el organismo desentralizado. El orden y la calidad son conducidos en grandes por el espíritu de la ley. La sindicatura, el juez municipal, la policía vial y la policía municipal son ahora instancias renovadas en su misión y visión estando conectidas por la sociedad. La armonía municipal está sustentada en el marco legal. No aceptamos ni anarquía ni naturaleza como ámbito para el desarrollo de nuestras familias. Creemos en valores y principios. Creemos en nuestras instituciones. Creemos en la ley para darnos armonía de paz social. El trabajo complicado y dedicado de la policía de pocas veces es comprendido. Mi gobierno, por el respaldo del departamento, ha promovido su capacitación y administratamiento. Lo ha dotado en equipo para el mejor desespero de su alta misión. Proteger la integridad de los ciudadanos y su patrimonio. En el placer que se realiza el policía de hoy noche no ha habido excesos que reprender y afortunadamente ni hechos que lamentarán. El policía conoce el índice de su trabajo porque reconoce los derechos de los ciudadanos. El parque policial que se ha enterado todo el día durante este año son sin hechos que era verdad ni mucho menos sin acontecimientos que llorar. Nuestra unidad conviene en paz. De los ingresos nos hemos ocupado para incrementarlos. Que si lo dan más, es nuestro único camino para impulsar el desarrollo. En los ingresos decidimos tomar responsabilidad compartida y la transparencia para la remisión de cuentas. Tenemos el reconocimiento y el incentivo a la Secretaría de Finanzas por eficienciar la recaudación y entrega puntual de nuestras cuentas públicas. Las realizaciones en este municipio no son casuales. Gracias.